Hola, queridísimos amigos, yo soy David Beard y feliz de estar con ustedes, de estar con American Society, saben que los queremos mucho y tengo una invitada de honor. Está con nosotros hoy Violeta Chento de Miranda, que es la gerenta general Live Aqua Monterrey Valle y Gran Fiesta Americana Monterrey Valle. Y Violeta, a la que conocí hace muy poco, son las personas más increíbles, dulces, cariñosas y muy profesionales. Lleva más de 18 años de experiencia en gestión, operación, administración, comercialización hotelera, desde el diseño de la estrategia hasta la planificación, implementación, ejecución, seguimiento, experiencia en hoteles de lujo, en entornos dinámicos, en mercados que van cambiando de forma rápida, revisando así las estrategias operativas, el alineamiento consistente de la gestión de operaciones con los objetivos de los hoteles y así logrando mejoras significativas en indicadores clave de desempeño como rentabilidad, importante para los hoteles, estabilidad, estándares de calidad, rotación de empleados y productividad. Y Violeta es líder multicultural, es entusiasta, es enérgica, se involucra, motiva, guía a los colaboradores y eso me consta y lo vi durante nuestro desayuno y va asesorando, brindando oportunidades de desarrollo dentro del equipo, mujer apasionada y así logra identificar, apoyar el talento que tiene ahí en ese magnífico equipo en el Hotel Livacqua en Monterrey. ¡Qué gusto, Violeta! ¡Qué felicidad! Muchísimas gracias, Debbie, por tan hermosa introducción. Muchísimas gracias. De verdad es que el día, los días van transcurriendo y uno va un poco haciendo esta trayectoria, pero hasta que los escuchas así como esta preciosa presentación que me has hecho, muchísimas gracias, es cuando quizás uno tiene tiempo de voltear atrás y decir, wow, ¿no? Del camino recorrido y sobre todo el aprendizaje y lo que queda por recorrer y el legado y la huella que uno va dejando también en este mundo hotelero apasionado, apasionante y apasionado, ¿no? Muchísimas gracias. Apasionado y se siente la pasión en ti. Y saben, amigo, desde la rica historia plasmada en las pinturas rupestres de sus cuevas hasta los imponentes edificios en las zonas comerciales, Monterrey es una ciudad con alma única, es la joya de Nuevo León y este destino al norte de la cordillera de la Sierra Madre Oriental nos deduce con esa perfecta mezcla de dramática, belleza natural, estilo de vida sofisticado, moderno. En el Distrito Financiero de Monterrey es donde me encontré con este edén urbano de lujo y de relajación. Justamente estamos platicando, Violeta, que tienes esos días de la semana, como los viernes, por ejemplo, que te toca justamente que salen todos los hombres de negocios, llegan todos los que vienen a relajarse, así que hay diferentes personajes que habitan en días diferentes en el Live Aqua Urban Resort Monterrey Valle y el diseño también es muy especial. Cuéntanos de la arquitectura, del diseño, de toda esa atmósfera que tuve la suerte de encontrarme ahí. Claro que sí, Debbie. Muchísimas gracias. Lo has descrito perfectamente. Live Aqua vino a ser un recinto para la ciudad de San Pedro. Estamos en San Pedro, en la metrópoli de Monterrey, directamente en San Pedro, en la entrada hacia la zona financiera, como bien lo describes, viene a ser un recinto sensorial. Live Aqua llega a Monterrey en 2016 como el primer hotel de lujo de la ciudad, donde podemos encontrar diseños muy, muy vanguardistas. Quisimos recrear un poco justo esta parte de la ciudad industrial, por eso nuestros muros, cuando tú los ves, son toda esta parte del cemento que está empujante aquí en la ciudad de Monterrey, pero también tiene toda la herrería, la parte del acero, ¿no? Como bien sabemos, Monterrey tuvo la fundidora. Claro, claro, ¿no? Y tiene todos los hornos que están ahí en fundidora, que ya son parte de los atractivos turísticos de Monterrey. Entonces, el hotel trata de recrear y lo logra muy bien esta parte de los materiales, el cristal, el metal, el acero, el cemento. Entonces, todo esto se combina, pero con un lujo muy vanguardista, ¿no? Son diseños de un, es un mexicano japonés, se llama Jihei Aoki, que él hace como respira un poco, siente el ambiente en la ciudad de Monterrey y a raíz de ahí hace el diseño de todos nuestros interiores y de todo lo que compone la Ibacua. La Ibacua son 70 habitaciones que están diseñadas para hacer un mini spa. Así les decimos, son habitaciones en donde puedes sentir la relajación desde que llegas, porque los baños están hechos especialmente, todos cuentan con una tina, pero también al lado de la tina tenemos toda una sesión de ducha y regadera que lo complementamos con amenidades de Molton Brown para que puedas tener una sensación como si tuvieras un mini spa en tu habitación, ¿no? Esta parte le hacemos mucho énfasis, lo complementamos con la aromaterapia también, por ejemplo, el diseño del ventanal de cielo a piso, donde puedes apreciar todas las vistas justo de la cordillera de la Sierra Madre Oriental o del Cerro de la Silla, dependiendo de la ubicación de la habitación. Justo este ventanal hace que lo puedas apreciar muchísimo mejor y tenemos unas pinturas en la parte de atrás de las cabeceras de las habitaciones que justo simulan todas las montañas que rodean la ciudad, ¿no? La ciudad nos gusta, nos encanta llamar la ciudad de las montañas, estamos rodeados de montañas. Entonces, un poco también la parte de la decoración de la habitación juega con esta parte. Entonces, si tú lo tuvieras que resumir, querida Debbie, te dijera que nuestro hotel se hizo con un diseño de vanguardia y cinco años después sigue teniendo ese diseño de vanguardia en la ciudad, sobre todo para explotar los sentidos. Queremos explotar los cinco sentidos de todo nuestro huésped que llega y nuestros clientes que vienen a nuestros restaurantes y bares y ese es el sentido del diseño que tiene el hotel. Y lo logran, lo logran hacer desde los aromas, los materiales, todo lo que envuelve a uno o, como dices tú, lo arropa a uno, que es una palabra que utilizas. Ah, es una labor titánica, Violeta, ser gerente general de un hotel. Pero tú eres la gerente general de dos hoteles. Es un reto, sí lo es, pero a la vez te da una combinación y una, al final es lo que la misma vida es, ¿no? En la vida tú eres, uno puede ser madre o padre, pero también eres hijo, pero eres hermano, pero también eres un profesional y también tienes hobbies. Es un poco así lo que pasa en el hotel, ¿no? Tenemos dos hoteles que son marcas premium, pero son diferentes. Gran Fiesta Americana es un cliente que viene más rápido, que su tiempo es oro y que viene precisamente a juntas de negocios, a cerrar nuevos negocios, a traer inversiones a la ciudad. Entonces, es un cliente que el trato hacia él tiene que ver muchísimo con su tiempo y con darle las facilidades necesarias para que se sienta a gusto y encuentre su recinto de tranquilidad y de reenfocar su mente cuando está acá con nosotros. Eso lo cuidamos mucho porque sabemos el valor que aporta todo este cliente que llega con nosotros a la sociedad. El cliente de Acqua es un cliente más en un estilo hedonista, más en un estilo de disfrute, aunque también se quedan con nosotros CEOs de empresas que hacen como un híbrido, que vienen de trabajo, pero también vienen de placer, pero es un poco más hacia celebridades, hacia cierto tipo de artistas reconocidos, etc., y personas que quieren sentir el lujo y la sensación de descubrir y explotar sus sentidos en nuestras habitaciones, en nuestro spa, en nuestros restaurantes. Entonces, es un poco más hacia el disfrute. Lleva un poco más de tiempo. Podemos tomar más oportunidades para hacer que se sienta más cómodo, más consentido. Es un servicio mucho más personalizado. Entonces, combinar ambos segmentos, combinar ambos clientes con un mismo personal hace que ellos también tengan como, bueno, ¿quién me está hablando? ¿A quién voy a dirigirme? ¿Un cliente de Gran? ¿Un cliente de Acqua? Pues un poco que sus mentalidades cambian en ese momento. Sabemos que unos tienen más tiempo, otros tienen menos, y sobre todo el objetivo de que ellos se queden acá con nosotros. Entonces, internamente, sí es un reto, pero al llevar en un mismo equipo y en un mismo, vamos a decirlo de esta manera, budget, dos hoteles, hace que tu rentabilidad sea mucho mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchos gastos fijos que no cambian, que son siempre los mismos, y sin embargo tienes muchísima más utilidad, vamos a decirlo de esa manera, o gross operation profit, al tener una tarifa de la evacua que es mayor a la de Gran, sin embargo, nuestros gastos fijos los compartimos. Entonces, desde la parte de vista del inversionista, es un modelo de negocio mucho más rentable, y desde el punto de vista del cliente también, porque también tenemos muchos grupos, o no tienen por qué ser grupos, sino delegaciones, a lo mejor pequeñas, que puede venir el CEO de la empresa con dos de sus directivos y tres funcionarios, ¿no? Por ejemplo. Entonces, sabemos que en los planes de compras de viajes tienen diferentes presupuestos para cada posición. Aquí tenemos la facilidad de que en un mismo edificio puede alojarse el CEO en ACWA con un presupuesto mayor y sus directivos en Gran, y no tienen que salir del mismo edificio, su junta las pueden tener acá, las transportaciones, las logísticas, también para ellos es un buen ajuste en los presupuestos de viajes, ¿no? Claro, tienes esa versatilidad, lo cual ayuda a ti porque tienes apertura a diferentes tipos de clientes, de turistas, de viajeros, y al mismo tiempo para ellos le das justamente todas estas opciones. Está magnífico. Yo estoy brindando, ya sabes, mi estilo con mi copa Riedel maravillosa y buenísimo. También estamos brindando cada quien. Me encantan tus copas. Las copas Riedel son un sueño. Y estoy con un vino justamente de Casa Madero, que los Milmo son de tu tierra y tienen esta bodega la más antigua de América, y Casa Madero me encanta. Así que aquí estoy disfrutándolo. Así que salud por todo esto que haces, que es increíble. Salud, Debbie. Salud. Muchísimas gracias. Y sabes que tuve el placer de disfrutar contigo un delicioso desayuno en el Restaurante Sur. Y este concepto creado por el chef Gerardo Rivera, que te va sumergiendo en estas aguas cálidas de la cuenca del Mediterráneo, te da un paseo a través de platillos emblemáticos del sur de Europa, te lleva el chef a viajar por Italia, España, Turquía, Malta, Francia, Sicilia, y todo está reflejado en sus propuestas, que como todo en el hotel está lleno de color, ingredientes de muy buena calidad, y todos estos sabores complejos que nos dan a entender esta cocina de vanguardia, y lo hacen una forma de una travesía culinaria, que nos transporta de alguna forma al Mediterráneo. Entonces, creo que esa parte de la gastronomía es tan importante para tus clientes turistas como para los de negocios. Claro que sí. La parte del concepto de Azur surge justo de traer una experiencia sensorial y una experiencia gastronómica a nuestros clientes y huéspedes. Lo tenemos en habitaciones, lo tenemos en nuestros diseños, lo tenemos en el spa, pero también teníamos que construir una experiencia en la parte gastronómica. Entonces, ¿de dónde sale este concepto de Azur? Justamente de todo lo que tiene que ver en la costa del Mediterráneo, que como bien lo describes, es una cocina muy rica, es una experiencia que te deleita el paladar en cualquiera de sus platillos. Y no solo es eso, sino es todo el maridaje justo con vinos, justo con bebidas típicas de esta región, para darle un concepto. Actualmente la gastronomía ya no es solo tomar un platillo y degustarlo. No, la gastronomía va más allá. Es una historia que cuenta un platillo. Es de dónde viene, es con qué materia prima se hace este platillo, como te platicábamos aquí en tu visita. Los ingredientes que utilizamos, cuánto tiempo tarda en llegar ese ingrediente a la mesa, con qué cuidado lo hace el agricultor, o el que lo recolecta, o el que cría el ganado, o el pescado, ¿no? Entonces, todo esto es parte de la historia del platillo. Pero más allá de eso, es el cuidado que le damos aquí y la historia que tiene el platillo, ¿no? A la vista, como bien dices, del colorido de nuestros platillos y de nuestras bebidas, al final la experiencia gastronómica es algo que se toma en los cinco sentidos. Desde la vista, el olfato, por eso se trabaja tanto con las esencias, con el tomillo, con el romero, para que tenga toda esta historia cultural de años y años, que llega a nosotros también a través de la gastronomía. Es como un poquito de historia en un plato o en una bebida, ¿no? De hecho, estoy de acuerdo contigo. Todo en la vida, las personas, los lugares, los destinos, los hoteles, si tienen historia que nos van contando, como cada platillo, como tú dices, lo hace mucho más fascinante y despierta nuestra capacidad de asombro justamente cuando nos pueden contar algo. Así es. Es la historia detrás de, porque no solo te estás nutriendo en cuerpo, sino también nutres el alma, ¿no? Que es tan importante en nuestros días conseguir este valor agregado en todo lo que hacemos y que nuestro tiempo realmente sea de valor, de calidad. Y así vamos uniendo todos los puntos de una experiencia sensorial. Cuando el huésped se va de nuestras instalaciones, ha tenido en todos los momentos de verdad con él experiencias que le han alimentado su alma, su espíritu y su cuerpo. Eso es lo que procuramos siempre. Está hermoso. Sabes, hablando de historias, Simone de Beauvoir, la escritora, la esposa de, la que era la esposa de Charles, decía que cuando alguien viene y toca su puerta y ella abre y esa persona no tiene pelo blanco, no tiene arrugas, ella cierra la puerta porque no tiene nada que contarle. Entonces, creo que esa es la parte tan, tan importante de poder contar historias. Y sabes, ¿sabes, Violeta? Siempre indiscutibles straight setters, los hoteles Live Aqua Resort son esa marca muy lifestyle del lujo del Grupo Posadas de México y este exclusivo concepto que te invita a disfrutar los sentidos, que evoca experiencias sensoriales, ese lujo único y los detalles que ustedes cuidan que siempre están en perfecta armonía. Y hablando de armonía, de ese escaparnos, refugiarnos, de vivir a flor de pie las sensaciones, cuéntanos del spa. Bueno, nuestro spa, como bien lo describes, es un refugio en medio de una ciudad industrial. Nuestro spa fue creado, es nuestra marca de Live Aqua, es Phil Urban Spa. Esta es creada con toda la intención de que empieces con una experiencia de agua. ¿Qué quiere decir una experiencia de agua? Bueno, entramos y antes de que puedas elegir tu tratamiento, nuestras terapeutas te recomiendan dar primero todo el circuito de hidroterapia. ¿Para qué? Para que, como decimos aquí, abras tus chacras, un poco te desintoxiques. Primero va a una ducha sensorial donde toda la cromaterapia interactúa con tu cuerpo. Luego vas a una ducha suiza. Luego pasas al vapor. Terminas de desintoxicar. Pasas a nuestra sauna. Y luego a las posas de agua fría y agua caliente. Eso se hace como en una combinación de cinco minutos, frío-caliente, que es lo que hace que los vasos sanguíneos abran y cierran. Y una vez que ya estás en las tumbonas calientes como parte del ritual de relajación, es cuando se acerca la terapeuta y te pregunta cómo te sientes débil el día de hoy. Y es cuando entonces puedes decir, bueno, hoy creo que ya después de haber pasado este circuito de hidroterapia, creo que quiero sentirme vigorizada. Entonces, se da un tratamiento vigorizante. O creo que quiero sentirme aún más relajada. Entonces, pasamos a un tratamiento de relajación. se escogen los aromas. Tenemos cinco aromas. Acabamos de hacer una alianza con Naturavisé. Naturavisé es la marca más prestigiosa para Spas. Así es. Y justo tenemos todos sus productos y aceites. Son cuatro aceites, cada uno con una función diferente. Si quieres desintoxicar, si quieres vigorizarte, si quieres relajarte, si es un tejido profundo. Entonces, tenemos ya las técnicas de cada uno de ellos, al igual que los faciales. Tenemos más de cinco faciales en nuestro catálogo para tratamientos específicos. Una vez que el cliente escoge lo que quiere, pasa a una de nuestras cabinas sensoriales y tenemos masajes de 50 minutos, 80 minutos, masajes de pareja, tratamientos de escape juntos, tratamientos románticos que se hacen en habitaciones especiales para ellos. Puedes estar desde mediodía, un día entero, 50 minutos, depende del tiempo. Nos ajustamos mucho a nuestro cliente, pero sí es un lugar donde entras y sales renovado. Totalmente. Y lo hacemos un traje a la medida. Eso es lo mejor y lo que más buscamos en nuestro spa es hacer trajes a la medida porque cada ser humano es diferente. Y en cada ser humano todos los días son diferentes. Todos los días necesitamos algo diferente. Cierto, cierto. Las sensaciones, los momentos, el estado anímico va cambiando y suena increíble, increíble ese spa. ¿Cuál sería la filosofía, si lo resumimos en pocas palabras, del Hotel Live Aqua, Urban Resort en Monterrey? Nuestra filosofía es hacer que te sientas como en tu segundo hogar. Esa es nuestra filosofía, hacer de que te sientas en tu segundo hogar explotando todos tus sentidos. Es consentirte, es arroparte, es que quieras siempre estar con nosotros. Que aunque estés en tu casa, extrañes estar con nosotros. Es que siempre te lleves en la memoria de que aquí tienes un lugar que es tu casa, es tu recinto de paz, es tu recinto de encontrar una relajación, que aquí lo tienes. Que cuando piensas en eso, en un lugar relajado, casi todo el mundo piensa en la playa. Cuando piensas en un lugar relajado, pienses en... No te preocupes, sabemos que estás en hotel y todo el mundo está trabajando y hay sonidos, pero estamos relajados escuchándote porque hablas maravillosamente. Muchísimas gracias, Debbie. Ya, ya, ya. Ahorita estaban haciendo algunos temas, pero ya, ya, ya. Muchísimas gracias. Sí, realmente nuestra filosofía, Debbie, es que nuestro cliente salga con esa sensación de quiero regresar porque fui tan consentido, tuve un trato tan personalizado, conocen hasta mis gustos, saben si me gusta la almohada de pluma o la sintética porque soy alérgico o no me gustan tantos libros y ya me los tienen guardados. Es esa personalización del servicio que hace que cuando piensas en Monterrey o en un lugar tranquilo o en un lugar donde me puedo relajar o concentrar, pienses en Live Aqua. Magnífico. No me puedo imaginar a alguien que no quiera tener un montón de libros alrededor, pero bueno, tienen que ser para todos los gustos y para todos los viajeros que estén ahí. Y antes de, oye, no sé, no me gusta el color, tal color, por favor, si hay algo de ese color en la habitación, ya los conocemos, entonces procuramos cada vez que llegue ese cliente, no tenemos nada de ese color en la habitación. Entonces, justo hacemos que cada cliente se sienta muy bien recibido y en casa porque sabemos sus gustos en particular. Y por cierto, los chocolates que envían a las habitaciones son una delicia. Qué padre. Sí, muy. Las impresionantes vistas panorámicas, los inmensos ventanales, definitivamente Live Aqua Urban me parece que es de los mejores hoteles en Monterrey y sí se puede vivir ahí momentos únicos, un lugar muy bello, muy especial y te quiero agradecer, Violeta Chento, por estar hoy con nosotros, por platicarnos y llevarnos de viaje por ahí a Live Aqua Monterrey Valle, a Gran Fiesta Americana Monterrey Valle y entender más de ese mundo fascinante que es el mundo de la hotelería. Muchísimas gracias a ti, Debbie, de verdad, digo, quise hacerlo acá en un lugar abierto que es nuestro Bar Night que tiene unas vistas impresionantes del atardecer. Me encantaría igual que que lo pudieran ver todos nuestros oyentes, todas las personas que nos están viendo. Realmente es un lugar que procuramos que siempre se sientan bien recibidos y que al finalizar su estancia ya estén buscando cómo regresar con nosotros nuevamente a Monterrey. La excusa perfecta para quedarse con nosotros en Live Aqua, ¿no? Aquí siempre serán muy bien recibidos, Debbie, por supuesto. Tú también, nos encantaría volverte a recibir. Ha sido un gran placer y muchísimas gracias por darnos a través de esta vía visibilidad para que muchos más clientes nos conozcan. Qué lindo, felices de la vida. Y sabes que los hoteles como los buenos vinos, cuando tienes ese encuentro y siempre te queda en la memoria y siempre quieres volver y volver a la misma botella o a la misma persona o al mismo hotel. Así que esas cosas que nos quedan en la memoria y fue un gran placer conocerte y te agradezco mucho que estés hoy aquí con nosotros. Te mando un fuerte abrazo al igual que a todos nuestros escuchas y a los que nos ven en este video. Muchísimas gracias, Debbie. Igualmente. Muchas besas. Gracias, gracias, Valenta. Gracias a todos ustedes, American Society. Un abrazo muy grande. Un abrazo muy grande.